Vamos a dejar que salga el diablo de adentro, el diablo más afleco. M tolerance y什quen se des incentivan a llevar barrier deadura con separación y conocer brew de adentro, el diablo de adentro de adentro. ¡Bienvenidos a mi hija! ¡Por qué no te haces esperar! ¡Porque no te voy a despegar! ¡Porque no te vayas, no te... ¡Bienvenidos a mi hijo! ¡Agustín, me he mudado por ti! ¡Me voy a decir que me voy a pensar! Cuando no estés aquí, te voy a decir que no hay que vivir Si te voy a invitar por ti, te voy a decir que no hay que vivir Cuando no estés aquí, te voy a decir que no hay que vivir Si te voy a decir que no hay que vivir Si te voy a invitar cuando no estés aquí, te voy a decir que no hay que vivir Si te voy a invitar por ti, te voy a decir que no hay que vivir Cuando no estés aquí, te voy a decir que no hay que vivir Si te voy a invitar por ti, te voy a decir que no hay que vivir Si te voy a decir que no hay que vivir Gracias.